Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta del Master Series aquí en Barcelona. La Fiesta de la Fiesta Acaba, no puedes hacerlo conmigo, pava, tú no ligas con pavas. Cállate chaval, esto es Notre Dame, todos salen llamas. Solo salen llamas, yo ligo en la calle, la diferencia es que los ligas no llama a nadie. Será mejor que te calles, que yo ligo con pavos, pero tú comes rabos en la calle. Hey yo, cabrón, te ganas de improvisación, y si hablamos de ligar soy el mejor. Yo no ligo amigo, pero que dices cabrón, yo no ligo, juego en una liga superior. Con esto de ligar tú no te metas, que tienes que ir muy trompa y ella fumar las trompetas. Pues no ligas con nadie, no has probado un par de tetas, y la que liga contigo sí tiene que estar de zetas. Tiene que estar de zetas, tiene que estar de zetas, la tuya creo que solo tiene que estar de ciertas. Tiene que estar de zetas, ya hablas de la trompeta ahora, tu novia está contigo tocando la amapola. Última. Hay una cosa que me agobia en pleno 2022 y el tonto habla todo de novias. Lo siento hermano, yo no hablo de Tom Raider, no voy a hablar de esa mierda, soy verdadero freestyle. Tiempo. Ruido, ruido, ruido. Ruido, ché, dos, uno, Marvel. Marvel, pues no lo sé, sabés que no tengo un pelo de tonto en el hip hop. Saben por qué no, porque te hago la de lobet, no, y para ti un huello va a ser un Marvel show. Son dos patrones, yo no sé de Marvel, la verdad no es pa' tanto, pero saben que siempre voy a dar en el blanco. Porque yo juego como Marvel vs. Canco. Bien. Me da igual pa' ti, esto es la ruina, me ponen una temática que es demasiado cochina. Yo no soy Marvel, pero sabes que es de asesina, porque soy 100% arde por tía. Mentalismo. Mentalismo. Madre, ahora mía, yo te jodo. Yo, ahora mismo yo te jodo. Yo, voy a escribir tu prólogo. Espérate, psicoanalizo ahora mismo. Yo soy tu psicólogo. Ja, cabrón. Mira si te jodo, no puedes hacerlo conmigo. Ahora ya se estanca una mano arriba, todo mundo se a la manga. Porque un buen mentalista tiene una sobre la manga. Yo tengo una sobre la manga. Y te mentalizo, loco, vente. No puedes hacerlo conmigo si te follo subconsciente. Mentalismo, porque este lleva todas las rimas en la mente. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Vaya batallitas, estoy viajando hoy. Curado, lo tenemos. Derecha de Zeta, izquierda Aymor. Tres, dos, uno. ¡Se la lleva la Zeta! ¡Ruido para ahí! Gracias por ver el video.